...pasar, fradio, nieve, entrete... ...ante la dolorosa pérdida de su hermana menor... ...Plácido Domingo no protagonizará la ópera cómica Giannis Kiki... ...que hoy se estrena en el Teatro Real. Yo no creo que hubiera sido capaz de hacerla... ...con el humor y con lo que tiene... ...o sea que lo tengo que hacer ahora en septiembre... ...en Los Ángeles, la producción... ...y yo espero para septiembre ya... ...lógicamente la vida sigue y tenemos que acostumbrarnos... ...esto es ineludible, ¿no? Todos tenemos en la vida momentos tristes... ...que no tienen remedio, que es lo único que no podemos evitar, ¿no? El tenor compensará a su público con un breve concierto... ...anterior a la representación de cada una de las cinco funciones... ...donde incluso cantará más minutos... ...de los que habría representado a lo largo de la ópera. Esta puesta en escena de Giannis Kiki... ...fue encomendada por el tenor personalmente a Woody Allen... ...quien adaptó la ópera cómica de Puccini... ...a la mafia napolitana de los sesentas. El trabajo final es muy bueno, el trabajo final es muy bueno... ...se tiene hasta una sorpresa al final final de la ópera... ...yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es su idea... ...y la hemos dejado así, como es, ¿no? Ahora, ahora lo mejor cuando lo vea en septiembre otra vez... ...puedo convencerle de algún cambio... ...cuando la vaya a hacer, porque creo que va a venir en cuatro o cinco días... ...porque está filmando en Los Ángeles en aquel momento... ...así es que veremos. Con 74 años de los que al menos 53 ha pasado sobre los escenarios... ...Plásico Domingo agradece tener un trabajo tan placentero. Lo tomo como un hobby, porque es tan extraordinario lo que te da... ...que la verdad es que no lo tomo como un trabajo... ...con esos trabajos tan tremendos que hay... ...lo que tiene que luchar la gente para ganarse el sostén. La voz es algo muy delicado, ¿no? ...no sabemos hasta cuándo. Yo creo que lo que sí estoy haciendo, estoy bajando un poco el ritmo de trabajo... ...porque es que, por ejemplo, el cantar ópera requiere... ...de seis a diez horas de ensayo todos los días... ...y eso te hace físicamente, es muy cansado... ...y hombre, los años pasan... ...y también vocalmente fatigas mucho la voz... ...entonces voy a tratar de hacer a lo mejor más conciertos que ópera... ...aunque mi vida es el escenario, a mí me gusta estar en el escenario. Si bien el tenor es cada vez más selecto con sus proyectos para cuidar su voz... ...próximamente dará dos conciertos en México. Ahora voy a hacer un concierto en Ensenada... ...el 15 de agosto... ...y después el 31 de octubre... ...cantaré un concierto en México, tengo una gran afición por la Fórmula 1... ...y voy a ver si mi ídolo extraordinario, Fernando Alonso... ...ya tiene el coche, el McLaren que quiere... ...porque el Grand Prix es el primero de noviembre en México... ...entonces voy a escaparme desde Nueva York para... ...esas son las próximas visitas a México. Para Canal 22, desde Madrid, España... ...Francina Islas, corresponsal.